¿Cómo los intangibles agregan valor al negocio? ¿Y cuál es el papel de la comunicación en ese entorno? Ese es nuestro tema aquí en Negocios. Y para hablar sobre este tema tan interesante, hemos invitado a Raúl Herrera, que es el presidente del Foro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación. Bienvenido, Raúl. Muchas gracias por invitarnos a tu programa tan interesante, Juan Carlos. Raúl, inicialmente vamos a revisar cuáles son esos intangibles a los que hay que ponerle mucho cuidado porque agregan valor al negocio, agregan valor a la empresa. Sí, claro, tienes toda la razón. ¿Qué es lo que son los intangibles? Aquello que no podemos ver de las organizaciones. Primero tenemos que decir que las organizaciones son todas aquellas que están dentro de la sociedad. Cuando hablamos de las organizaciones, hablamos de las ONG, de las empresas privadas, de las empresas públicas, del gobierno, del Estado. ¿Y qué es lo que es un intangible? Aquello que no podemos ver, Juan Carlos. Justamente, por ejemplo, la marca. Por ejemplo, la reputación de la marca. Por ejemplo, la imagen de la marca. Por ejemplo, todo aquello que está al interior de las organizaciones, como el conocimiento, el know-how, la innovación, la creatividad, etc. Eso hoy le está sumando, de acuerdo a las últimas investigaciones de la empresa Interbrandt y Fortune, el 80% del valor total de una organización. Son sus intangibles. Solo el 20% son sus intangibles. Raúl, bueno, y ya que somos cada vez más conscientes de ese valor de la marca, entonces, ¿qué hay que hacer para justamente potenciarlo, mejorar esos niveles de reputación en la compañía? Y, por supuesto, eso significa valorización. Bien, ¿de qué se trata esto? La reputación tiene que ver con la valorización concreta que hacemos los grupos de interés, es decir, dentro y fuera de la organización, de lo que hacen las empresas y las organizaciones en general. Por ejemplo, si una empresa dice que son los mejores y que siempre dan precios bajos, lo que yo como consumidor voy a esperar es que siempre me den precios bajos. La reputación se construye con dos ámbitos. Uno, haciendo lo que uno dice que va a hacer y comunicando lo que uno dice que va a hacer. Por ejemplo, hoy en día la empresa más reputada del mundo y con mayor valor económico se le denomina nada más y nada menos que Apple, que vale 246 mil millones de dólares. ¿Qué son? 246 mil millones es el presupuesto anual de un país como Chile. Eso hace porque cuando yo veo la manzanita con el mordisco, lo que yo digo son atribuirle cosas a esa imagen, como por ejemplo Juan Carlos, que es alta tecnología, alta innovación, calidad, aspiracionalidad y, por cierto, harto precio. Por lo tanto, lo que compramos no son los edificios de Apple, no es la gente de Apple. Lo que nosotros compramos es o son los atributos que tenemos de aquello. Pero también eso se da para otras organizaciones que no son con fines de lucro. Por ejemplo, les pongo como ejemplo Techo. Techo que está presente aquí en Colombia. Es una organización que se dedica a construir viviendas o la primera vivienda para gente de escasos recursos. Les cuento que ¿qué es lo que han hecho ellos? A partir del trabajo que han realizado, se han generado una reputación. Esa reputación, vuelvo a decir, ¿cómo se genera? A partir del trabajo que ellos van haciendo. Les cuento un puro ejemplo. Cuando hubo el problema en Guatemala ahora de la erupción del volcán en que afecta a viviendas, ¿qué es lo que hace el gobierno de Guatemala? Llama a una organización que le dé confianza para construir y ayudar a esa gente. ¿A quién contrata? A Techo. Una organización sin fines de lucro que le da garantía que lo que va a hacer, va a ser bien hecho. Por lo tanto, podemos decir que la reputación suma valor al negocio en la medida que le aporta presencia y credibilidad a las personas. Y un resumen, ¿dónde queremos trabajar los mejores talentos? En las empresas y en las organizaciones más reputadas. ¿Verdad? ¿Dónde queremos comprar los clientes? En las empresas más reputadas. ¿Dónde queremos aportar las personas en las organizaciones más reputadas? ¿Y dónde? ¿A qué países queremos ir a pasear? A los países más reputados. Raúl, vamos a enfatizar ahora en la importancia de comunicarlo y sobre todo, ¿qué tips debemos tener en cuenta para hacerlo de una manera que sea asertiva? Bien, la comunicación es muy interesante porque la comunicación genera valor. Valor en cuanto percibimos lo que hace y lo que dice esa organización. ¿Verdad? El valor impulsa, nada más y nada menos, que al valor económico. Es decir, aquellas empresas que tienen mayor valor comunicacional en la bolsa de valores hacen que sus empresas que transan en la bolsa tengan mayor valor en la acción. Y aquellas empresas que tienen mayor valor comunicacional hacen que sean mejor y más percibidas en las audiencias estratégicas. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es trabajar en forma paralela tanto la comunicación como la acción. Aquí nos sirve solo el maquillaje. Si tú solo maquillas y contratas a una empresa de comunicación estratégica para que nada más y nada menos te maquille, te van a pillar porque hoy día el acceso a la información es cada vez mayor y con la irrupción de las redes sociales y el acceso a eso va a hacer que tú caigas rápidamente. La comunicación funciona en la medida que es comunicación con contenido. Ese concepto me encantó, Raúl, porque lo vivimos cada día en nuestra agencia STM acá en Colombia, justamente donde vemos que cada vez se valoriza más el concepto de la comunicación estratégica, pero que además son conscientes los directivos de la importancia de que no es solamente comunicar, sino que haya que comunicar, que haya un contenido auténtico y un interés de la empresa con el impacto social, su compromiso con el medio ambiente, su compromiso social. Me parece muy importante eso porque finalmente estamos comunicando valor a partir de lo que hacemos. Mira, es tan cierto lo que está diciendo Juan Carlos, que el último estudio de jefe cada una de las empresas de estudio de mercado más importantes de Latinoamérica y también del mundo, a partir del 2016, muestra qué es lo que demandamos los consumidores a las empresas. Uno, confianza. Dos, transparencia. Y tres, respeto por los consumidores. ¿Qué es lo que está pidiendo, por lo tanto, el mercado? ¿Qué le demos? Transparencia, confianza y respeto por los consumidores. ¿Cuándo te van a preferir? Hoy, ya no solo por la calidad de tu producto y de tu servicio, sino que te van a preferir también por el valor comunicacional que tú comuniques. Cada día más tenemos lo que se denomina consumo ideológico. Las personas le estamos pidiendo a los estados, a los partidos políticos, a las organizaciones no gubernamentales, a las empresas públicas y privadas que se adapten y compartan los valores que nosotros tenemos como sociedad. Raúl, ¿qué tema tan interesante? Además, fue parte de lo que hablamos en el panel justamente en la cumbre latinoamericana de directivos y expertos en comunicación que se realizó en la ciudad de Medellín. Interesantes reflexiones para el mundo empresarial de los negocios y para los consultores en comunicación que es lo que hacemos nosotros. Bien, pues, muchas gracias por tu invitación y haber escuchado lo que nosotros estamos pensando, investigando y haciendo desde el Foro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.